Un saludo familia GanoExcel, mi nombre es Joana León y hoy voy a estar acompañándolos en esta edición de GanoExcel Network. Hoy tenemos algo muy especial y vamos a hablar un poco acerca de nuestra compañía y desde su fundación en 1995, cómo ha sido su crecimiento y cómo se ha posicionado en una de las mejores compañías de Network Marketing. El día de hoy nos acompañan dos mujeres extraordinarias, desde nuestro corporativo nos acompañan nuestra gerente de eventos Consuelo Arangel y desde el liderazgo nos acompañan nuestra diamante Royal Viviana Ramírez, quienes nos compartirán un poco acerca de esta trayectoria de GanoExcel en estos años. Muchas gracias Joana por la invitación. GanoExcel nace en 1995 gracias a nuestro presidente y fundador, el señor Leao Sun Tsen, quien con su visión de llevar bienestar y prosperidad a miles y millones de familias ha traspasado las fronteras. Y quiero decirte que GanoExcel ha logrado su éxito gracias a la solidez y respaldo corporativo. Contamos con las plantaciones de Ganoderma más grandes y tecnificadas del mundo, que cumple con todos los estándares de calidad y normatividad. Somos pioneros en el cultivo de Ganoderma lúcido. No solamente se trata de un producto, sino de un plan de compensaciones justo y responsable y de una plataforma de entrenamiento que de la mano de un corporativo y de un liderazgo completamente profesional permite el crecimiento de los equipos y el logro de los sueños de las personas que creen en GanoExcel. Lo que convierte a GanoExcel en una gran oportunidad, sin duda, es que está apalancada en tres grandes megatendencias. Es el bienestar, el café y la industria del network marketing que en los últimos cinco años ha generado alrededor del mundo más de mil nuevos millonarios, llevando para sí calidad de vida. Otra cosa que me impactó es los vehículos por los cuales lleva sus productos, que son vehículos de consumo masivo. Así que es una gran oportunidad para todas las Américas. ¿Por qué una compañía como GanoExcel puede brindar respaldo y solidez a todos sus afiliados, incluso en estos tiempos difíciles? La solidez de esta gran compañía es impresionante porque incluso en este momento de crisis mundial se ha levantado y ha podido levantar los sueños de muchas personas, donde ha generado rangos de todo índole y crecimiento a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica. Sencillamente es una compañía que nos respalda en herramientas virtuales, que sencillamente tiene un producto revolucionario, que se ha adaptado a los cambios y que nos permite a nosotros apalancarnos, asociarnos e ir tras nuestros sueños con una compañía recta, seria, sólida y creciente no solo en Colombia, sino en más de 75 países con 25 años de experiencia y solidez y respaldo impresionante. Como lo dice nuestro eslogan, GanoExcel no se detiene. La virtualidad en estos momentos ha sido nuestro mayor aliado, porque hemos podido tener comunicación permanente con todos los miembros de la familia GanoExcel. El back office es una plataforma que ha permitido que todos nuestros líderes y vendedores independientes puedan realizar su negocio desde casa y adicionalmente nuestras redes sociales han permitido que podamos estar en constante comunicación con nuestra gran familia GanoExcel. Muchísimas gracias a nuestra diamante Royal Viviana Ramírez y a nuestra gerente de Ventos Consuelo Rangel por esta información tan importante que acabamos de recibir de nuestra compañía. Esto demuestra que estamos en constante crecimiento y evolución, porque definitivamente GanoExcel no se detiene. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, en donde tenemos información muy importante para todos ustedes. Nos vemos en la próxima entrega de GanoExcel Network.